Recién a las 4 de la tarde van a hacer el sonido de ambulancias, de sirenas, principalmente de sirenas de serenazo y el padre también nos va a apoyar con lo que es el toque de la campana para advertir a la gente que se da inicio al simulacro de sismo y ante esto normalmente el poder va a comenzar a resucionar las personas llamadas y en esas llamadas va a recibir una llamada de Proyecto San Juan que ya está coordinada con el Proyecto San Juan en donde se va a realizar lo que es una evacuación y un rescate en ese lado va a entrar lo que es la compañía de bomberos Con la finalidad de acordar los últimos detalles para el simulacro nacional de sismo que se realizará este jueves 16 de junio a las 4 de la tarde autoridades y representantes de diferentes sectores del distrito de Casagrande se reunieron en el municipio La Policía Nacional como su visión propia es recordar lo que es la seguridad de los nietos no le vamos a pedir nada más lo que es la seguridad porque en esos momentos van a haber desmanes y en esos desmanes quien va a apoyar es la Policía Nacional el compañía de bomberos lo va a apoyar con sus equipos de ambulancia y sus equipos de rescate para poder sacar a los que son los heridos y el durantecimiento de igual manera va a tener coordinaciones con el COE para poder maximizar lo que son los niños con sus ambulancias muy aparte de que es el centro donde también se van a reunir se van a jactar a todos los que son los ministrados para que ellos puedan evaluarlo y según ellos ya puedan tomar acerciones en los tratamientos específicos de acuerdo a su área también ellos van a tener coordinación con COE para ver en qué sitios, en qué sitios se pueden minimizar lo que son sus familiares el alcalde de la comuna Casagrandina, Pascual Bueno Santillán destacó la importancia de la reunión que mantuvo con los integrantes del centro de operaciones de emergencia distrital porque permite conocer cuáles son las funciones que van a desempeñar cada uno de ellos antes, durante y después del simulacro y de un posible fenómeno natural también porque el problema también tiene la mayor función de miedo de las estudiantes que valerán miedo y de los recogidos de los sectores de la comunidad que no dez Sullivan y de los pacientes que no gastan estén en la gente a ver por ejemplo un centro real no la situación un molestrital ni un hospital Para el primer simulacro nacional de sismo, que será de 8 grados en la escala de Richter, se ha planificado la evacuación de tres heridos de diferentes zonas del distrito de Casagrande, explicó la coordinadora del Centro de Operaciones de Emergencia, Raquel Torres Sánchez. Nuestro simulacro nacional de simulacro es el único que nos ha realizado en el centro de operaciones de emergencia, y el centro de operaciones de emergencia invocaron a la población a participar de este simulacro, para estar preparados cuando un fenómeno natural se produzca en nuestro territorio. Gracias. 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 Gracias.